El teatro físico El teatro físico fue un término que surgió en el siglo XX. El teatro físico es todo aquel cuyo principal medio de creación y expresión es el cuerpo, como la danza, el mimo, la acrobacia y las artes marciales. Eso no quiere decir que no se apoye de textos en sus puestas. Ellos más bien recogen esos elementos para ser expresados predominantemente a través del cuerpo. Los intérpretes son considerados performers y estos cuentan con las mejores cualidades de un actor y de un bailarín. Es un teatro menos literal, es un teatro que potencia la imaginación y la capacidad de su gestión, es igualmente considerado teatro experimental y busca generar experiencias más visuales y sensoriales. DB8 Teatro Físico Es una compañía de teatro rompedora liderada por Lloyd Neuson, uno de los artistas teatrales más influyentes de hoy en día. DB8 produce espectáculos de danza, teatro originales y provocadores basados en temas sociopolíticos con el propósito de alejar a los espectadores de su zona de confort. El ambicioso trabajo de DB8 es fruto de la pasión, la determinación, la atención al detalle y un gran esfuerzo. DB8 Teatro Físico Se creó en 1986 y hasta la fecha ha producido 19 obras de danza, todas ellas de gran eco, que se han representado en giras internacionales, así como 4 películas para televisión. Son galardonadas con diversos premios. El trabajo de DB8 Teatro Físico consiste en tomar riesgos, tanto estéticos como físicos, rompiendo las barreras entre la danza y el teatro, lidiando con las políticas personales y, por encima de todo, comunicando ideas y sentimientos con una refinada claridad y sin pretensiones pomposas. Las reputaciones de DB8 se basan en la superación de sus propias fronteras y en la constante revisión de los roles y las relaciones de hombres y mujeres en nuestra sociedad. La rompedora trayectoria ha convertido a DB8 Teatro Físico en una de las compañías más imprescindibles de la danza contemporánea de nuestro tiempo, no solo en su país, el Reino Unido, sino también a nivel mundial. Lloyd Neeson es director de danza y coreógrafo. Nació el 2 de marzo de 1957 en Australia. Lloyd Neeson ha liderado DB8 Physical Theatre desde su creación en 1986. Su trabajo ha influido decisivamente en la danza y en teatro contemporáneos, y sus producciones escénicas y cinematográficas con la compañía han sido galardonadas con importantes premios. Desde el principio, Neeson creyó que, atendiendo a sus fundamentos narrativos de su trabajo, podría trasladarse fácilmente al cine. The Cost of Living, la película más reciente de la compañía, marcó el debut de Neeson como director de cine y ha obtenido 19 galardones internacionales. John es una producción escénica basada en un hombre nacido en una familia disfuncional. Su padre es abusivo sexual y físicamente. Su madre se vuelve alcohólica. Esta producción se presenta en un diseño giratorio. La casa familiar es una casa de horrores en un lugar de habitaciones oscuras y espacios estrechos. Más tarde, el diseño se transforma en pasillos y rejas de una prisión. Sueños muertos de hombres monocromáticos Rodada en blanco y negro, es el primer trabajo adaptado para cine. La obra se inspira en una noticia periodística sobre un asesino en serie y explora los conceptos entrelazados de la soledad, el deseo y la confianza, basada en la convicción de la homofobia social que a menudo da lugar a trágicas consecuencias. El costo de la vida Los protagonistas, Eddie y David, son artistas callejeros desilusionados. Eddie es duro y no tiene miedo a defender su creencia en la justicia, el respeto y la honestidad. David es un bailarín que no tiene piernas. Él es un hombre tranquilo, decidido a no permitir que su discapacidad y los prejuicios de la sociedad se interpongan en su camino.